Como sabéis es una colaboración que hemos hecho, esta es una plaza con las Lindes y que aprovecho pues para decir la satisfacción de colaborar con ellos porque son muy serios y muy profesionales y se lo toman todo muy bien y entonces bueno, estamos muy contentos de haber hecho eso. El sentido de esta colaboración tenía por objetivo pensar algo conjuntamente y dado que su vinculación natural era el de la educación o la reflexión pedagógica en torno a las artes y más cosas y que este era también un espacio que propiciaba algún tipo de aprendizajes, nos pusimos a pensar que podíamos sacar en común entre ambos colectivos. Al final llegamos a la conclusión de que ya que íbamos a hacerlo aquí, teníamos que hacer una... bueno, podíamos pensar qué cosas tiene este espacio que pudieran ser extrapolables a un tipo de educación formal. En el programa que se anuncia se habla de polinización, de agitación de la escuela pública y entonces quería decir un poco que entendemos lo público aquí no como una cuestión económica, sino que se entiende un poco lo público como una forma de entender lo colectivo. Entonces, más que la distinción que tenemos aquí de privado y de público, de escuela privada y pública no, vamos a distinguir entre privado o estatal y lo privado puede ser público o no, dependiendo de si atienden a un carácter de valores, colectivo, de querer. Entonces hago esa pequeña distinción para enmarcar un poco el sentido de por qué hablamos de lo público. Para ello hemos invitado a Bárbara y a Olga, que son del Colegio Ignacio Zuluaga, que están aquí. Ellas es... bueno, el Colegio Ignacio Zuluaga es un pequeño colegio del distrito de Tetuán, poco conocido, y que pocos padres eligen como primera opción para sus hijos. Su población escolar refleja la sociedad del barrio donde se ubica, la mitad población madrileña, un poco del resto de España y bastante más del resto del mundo, y la asociación de madres y padres de alumnos y algunos profesores se toman en serio la educación pública y dedican parte de su tiempo libre a mejorar el colegio, su entorno, el barrio y, por supuesto, la educación que reciben sus hijos más allá de lo que se aprende en las aulas. Esta ha sido un poco la definición que han querido dar de su centro. Hemos invitado también al Colegio Siglo XXI de Moratalaz, con tres personas que nos representan, con María Elena, con Marta y con Raquel. Ellas, pues, del Colegio Siglo XXI dicen que fue creado por la cooperativa de familias COIS como respuesta a la necesidad de puestos escolares en Moratalaz. En la actualidad es un centro concertado desde el segundo ciclo de educación infantil hasta educación secundaria, al que asisten 690 niños y niñas entre los 3 y los 15 años. María Elena ha sido docente y Marta y Raquel pertenecen al consejo... al consejo... nunca me acuerdo, rector... no, consejo rector, que es, digamos, el consejo más representativo del centro, ¿no? El que lleva un poco la titularidad del centro. Finalmente, pues, también hemos invitado al Colegio Travenco, viene Marisa en representación de él, que el Colegio Travenco es un colegio público con trayectoria de participación de las familias que se plantearon en su momento, pues, querer tener un tipo de educación para sus hijos que respondiera un poco a ese sentido cooperativista que tenían las familias. Esto es lo que han definido ellas, ¿no? Nosotros, cuando hemos pensado en estos tres centros, era, pues, bueno, pues, por coger tres que representasen un poco un sentir, de alguna manera, de hacer escuela o de hacer educación en Madrid. El colegio Zuluaga, porque tiene una iniciativa muy combativa desde el AMPA, que se mueve bastante con un montón de iniciativas y de proyectos, de huertos, de bicicletas, de demás cosas que hacen, y que, bueno, pues, se están haciendo ese impulso desde el AMPA y es una cosa muy loable, ¿no? El siglo XXI, porque es un colegio que la participación de las familias, al ser cooperativa, también está totalmente presente y tiene una gran actividad durante todo el resto del año. Yo tengo también amigos que son papas del siglo XXI y entonces, pues, siempre me cuentan todos los comprometidos que están con el centro y entonces, bueno, un poco para reflejar esa línea. Y el Colegio Travenco de Leganés, pues, porque tiene una marca trayectoria de participación de las familias con el profesorado, porque lo tienen así organizado dentro de su organización escolar y entonces, bueno, porque también es un ejemplo para contar de cómo ellos han conseguido hacer esto. Y, bueno, sin más, ahora lo que os va a comentar Roberta es un poco la dinámica que vamos a hacer ahora. Sí, la dinámica, porque nos gusta que ellas nos cuenten de una forma rápida, porque van a responder a esta... Ya la tienen preparada, así que irán rápido y contando todo lo que quieran sobre esto, pero nos gustaba que también todos pudiéramos participar. Entonces, la idea es que desde la experiencia que tengáis, cada una de vosotras o vosotros que también sois del mundo de la escuela o que os interesa por ser padres, madres o porque sois profes o porque habéis sido alumnos de escuelas, participáis y también vayáis respondiendo a estas preguntas mientras que ellas hablan o después cuando surja a una o a todas, tampoco es obligatorio tener que responder a las tres. Así las vamos poco a poco colgando allí y luego nos dividimos en grupos y cada grupo reflexionará sobre uno de los puntos, ya que habrán salido cosas muy diferentes entre ellas o muy parecidas, pero nos gustaría tener como en el taller de antes una síntesis por grupos. Nos vamos después a dividir según cuánto seamos en tres o más grupos que reflexionarán un poco sobre lo que ha salido de los post-its de todos los que estamos aquí. Así que ahora invitamos a las tres a comentar sus preguntas mientras os voy dando los post-its y mientras que ellas hablan, vosotros vais apuntando, los vais metiendo allí y luego nos dividimos en grupos y hacemos una reflexión final. Primero, por supuesto, os agradecemos que nos hayáis invitado porque nos ha sorprendido, nos hemos sentido muy halagados sobre todo de compartir mesa con Trabenco y Silo XXI que son tan representativos, entonces nos producía bastante orgullo. Porque nosotros como AMPA hemos realizado pequeños proyectos, pequeñas cositas y entonces con mucho esfuerzo, somos pocos los que nos dedicamos a ellos, pocos padres y pocos profesores, pero bueno, poco a poco hemos ido consiguiendo esta cierta visibilidad. Y bueno, sobre todo venimos con la intención de aprender y compartir las experiencias y las dificultades. Bueno, con respecto al primer punto, hemos como entresagado varias cosas. Primero, ¿cómo nos hemos organizado como AMPA? Nosotros pues siempre hemos intentado colaborar con el equipo directivo del colegio y con algunos profesores. Bueno, además de dos madres, también ha venido una profesora del colegio, con lo cual eso representa que sí que tenemos esa conexión. También hay antiguos alumnos. Y es que sin esta colaboración hay proyectos que no salen adelante, o sea que es necesaria. No sé muy bien de dónde sale esa colaboración, eso sería más bien para la reflexión de después, si sale del consejo escolar o sale de otro sitio, no lo sé, eso es para hablarlo. Además de esto, hace un par de años cambiamos la estructura de AMPA y en vez de ser la estructura vertical, presidente, vicepresidente, tesorero, pensamos que debíamos cruzar una estructura horizontal o transversal, de forma que se creara una serie de comisiones y cada comisión se encargaba de un área concreto que queríamos desarrollar y digamos que en el equipo directivo había un vocal que representaba cada comisión. Se mantenía, por supuesto, administrativamente el sistema vertical clásico y nos hemos dado cuenta que ha sido muy práctico el hacer esta estructura horizontal porque se dividen los esfuerzos que cada uno tiene que hacer, no se sobrecarga al equipo directivo con miles de tareas. Se implica un mayor número de padres y esto me parece que es muy importante porque así la participación de los padres en el AMPA puede ser más amplia y más activa y además se cumple el principio de divide y vencerás porque no tenemos mucho tiempo, nos podemos concentrar en un área concreta y se pueden conseguir más logros, porque los objetivos que tiene cada uno son más pequeños. Entonces, como ejemplo, las comisiones de subvenciones, de extraescolares, de actividades fuera del centro, una comisión de libros para préstamo y cooperativa, la comisión del huerto y del nuevo acceso al colegio, comisión de comunicación y comisión de jornadas deportivas que se organizan fuera del colegio. Entonces vamos a hablar de alguna de estas comisiones y de estas actividades. Desde la comisión de libros y de préstamos, va a hablar Olga. Vale, pues hace un par de años, hemos empezado, este es el segundo año que la hacemos, entonces se nos ocurrió como medida ya no solamente de ahorro... Se nos ocurrió la comisión de libros ya no solo como ahorro económico, sino que, bueno, había libros, enseñar a los alumnos que los libros deben cuidarse y que pueden valer para el resto, para cursos posteriores. Entonces, el año pasado hablamos con editoriales y supuso mucho trabajo, pero bueno, conseguimos buen precio por parte de las editoriales, entonces hubo las dos cosas. Hubo un sistema de préstamo por el que los chavales donaban al colegio, las familias los libros y servían para otros, ahí sí se miró un poco, como las becas, cargos son menos, se miró también un poco la gente que más necesitaba. Y luego el sistema de compra de libros, nos respetaban, nos dieron un 20-25% de descuento. Fue un trabajo grande porque tienes que hacer todos los pedidos, recepcionarlos, que cuadren todas las cuentas, pero bueno, salió bastante bien. Y este año lo que hemos hecho es ponernos en contacto con una papelería, nos ha respetado, incluso nos ha mejorado el porcentaje de descuento de los libros. Entonces, hemos hecho los pedidos, recogido señales, lo hemos trasladado a la papelería, allí se han repartido y luego este año el colegio ha asumido el sistema de préstamos para gestionarlo junto con las becas y la verdad es que ha dado muy bien resultado, ha cubierto mucha parte del colegio. Hay también comisión de libros y de biblioteca, también que es importante, una biblioteca que tiene el colegio, darla un uso para todos, abrirla a todos. Entonces, bueno, se hace los miércoles por la tarde, los lunes y miércoles está abierta para préstamo de libros, no solo a los niños, sino a las familias que vayan con niños. Y los miércoles se hace un cuentacuentos en el que se va rotando un grupo de voluntarios, de profesores, padres, abuelos, quien quiera intervenir. Se hace todos los miércoles y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Todos los miércoles los chavales van muy contentos y se ha potenciado en ellos, cogen los libros, los cogen contentos, te piden reservarlos porque quieren tal libro, te cuentan lo que han leído en los libros. Y bueno, ha sido una manera de darle al libro una importancia que a lo mejor no había tenido para ellos. No, bueno, ya para terminar con esta primera pregunta, el tema de las actividades extraescolares es como la labor clásica de un AMPA y muchas veces solamente se conoce eso, porque es lo más visible y se desconoce que hay otras áreas de actuación, aparte de las actividades extraescolares. Nosotros también hace dos o tres años cambiamos la forma de gestionarlas y en vez de, se estaban contratando a través de una empresa, se decidió contratar directamente a los monitores de las actividades. Esto supone una mayor dedicación para nosotros, más tiempo, pero estamos muy satisfechos con el resultado, porque primero se consiguen mejores condiciones para los monitores, porque no hay empresas intermediarias, entonces le hemos podido subir un poquito el sueldo y hacerle contratos a todos. Hay una relación directa con el monitor y los padres a través del AMPA, entonces hay una mejor comunicación y eso favorece enormemente el desarrollo de esas actividades. Además, los padres pueden promover una actividad concreta que quiera para sus hijos, puede buscar un monitor o buscar el espacio en el colegio y proponérselo a los demás padres si sale bien y si no, pues no. Pero ha habido actividades que se han propuesto de esta forma y han tenido éxito, entonces es una forma de que los padres también puedan implicarse en qué actividades se van a dar, porque puedes contratar directamente a una persona. Y además, todo esto favorece la fidelización de los educadores, ya forman parte de esta comunidad educativa, no vienen contratados por otra persona y eso hace que haya menos movilidad en los monitores, que era un problema que teníamos antes, que iban y venían. Esto se controla más al tener esta relación directa con ellos. Y no hay nada más. ¿Y los padres demandan arte o solo es deporte y eso? Sobre todo es deporte lo que más se demanda. Hay también actividades artísticas, sobre todo a los más pequeños, y también se demanda bastante. Yo creo que las actividades extraescolares, al ser a continuación de todo un día de trabajo, los niños también demandan deporte. Mis propios hijos, cuando yo les pregunto, siempre van más a temas deportivos, porque no hay ese impas. Es lo mismo que si tú te vas a otro sitio, tienes un rato, descansas y puedes hacer otra actividad educativa. Yo creo que triunfan más siempre las artísticas y deportivas, pero temas inglés y idiomas es un fracaso, por ahora. Nosotros creemos que hacemos bastantes actividades que tienen que ver con nuestro entorno. La de conviccia al cole y el proyecto STARS, yo lo conozco poco, por eso prefiero que hable Olga de esto. Bueno, cuento primero un poco las intervenciones, aunque el proyecto STARS y el huerto sea un poco la estrella del colegio, pero bueno, en cuanto al entorno, si hemos hecho intervenciones a primeros de septiembre, aprovechando la semana de la movilidad, siempre se hace el día sin coches, en el que se corta la calle, y de alguna manera se recupera ese espacio, pues con juegos tradicionales, un espacio de biblioteca, con un circuito de bicicletas, para que los chavales puedan sentir la calle como suya. Se han hecho también bancos, nos donó el ayuntamiento unos bancos, los han pintado los chavales y están en la puerta del colegio. Se hicieron unos caminos hacia casa, unos caminos simbólicos, como de gotitas de colores, hacia los diferentes sitios en los que venían los niños. Participamos también, colaboramos en una residencia en Navidades, hicimos unos paraguas pintados, con palabritas, colgando cada uno la palabra que más le gustaba, y luego fueron allá a cantar unos villancicos, entonces en cierto modo se relacionaban con todo el barrio. El proyecto Stars, al principio había lo que es con bici al cole, que lleva ya, no sé si siete o ocho años, siete o ocho años con bici al cole, entonces, aparte de talleres de bicicletas y dentro del colegio hacer circuitos y enseñar a los chavales a montar, todos los viernes se hace un bici bus. El bici bus consiste en que padres y profesores voluntarios, con niños que se apunten, recogen a los chavales de los portales de su casa, haciendo una ruta, y se hace una pequeña vueltecilla en bicicleta antes de ir al colegio. Y cada tres meses se hace una bicicletada, en la que van familias, incluso familias de antiguos alumnos, entonces, bueno, se proponen visitas a museos, a parques, a otros colegios, se ha invitado a otros colegios. ¿Y Marisa? Cuéntanos. Ah, sí, domingo. Cada tres meses, un domingo, se hace una bicicletada. Y el año pasado entramos en un proyecto que se llama Stars, que es de reconocimiento y acreditación de escuelas por un transporte sostenible. Entonces, bueno, este, el, 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 la bici, la oye, con bici al cole ha quedado integrado de alguna manera, de alguna manera ahí. Entonces, lo que se busca ahí es fomentar la autonomía de los chavales dentro de, dentro de la ciudad, promoverles estilos de vidas abludables y el compromiso de los jóvenes con un espacio, con un espacio público. Entonces, pues bueno, es algo que sí que tiene muy, muy buena acogida. Se hace a partir de cuarto de primaria. Se les hacen pruebas para ver los que, los que están, los que saben ir en bicicleta con sus normas y demás. Y luego en las bicicletadas, sí que bueno, siempre van más pequeños, pero ya van acompañados de padres y demás. Y yo creo que es uno de los proyectos más, más bonitos que hay en el cole. Y el huerto, que lo explicará Bárbara, que esperamos tenerlo algún día. De momento solo tenemos la camiseta del huerto, pero ya tendremos el huerto también. Bueno, este proyecto, pues, es el que más, digamos, más estrechamente hemos iniciado y hemos realizado con la dirección del colegio y con los profesores y con las familias. Y además, en este último año ha implicado también a vecinos del barrio y a otros colectivos de huertos urbanos, como la huerta de Tetuán, que ha estado muy, muy implicada. También es el que cuesta más trabajo, está teniendo muchos baches. Y la verdad es que el origen, antes de que yo formara parte activa de Lampa, ya estaba iniciado. Por lo cual, esto lleva más de cuatro años que yo sepa dando guerra, por ahí, por ahí. Es una larga historia. Vamos a ver si nos alargamos. Hay varios factores en este colegio. Por un lado, los accesos al colegio son muy precarios para los alumnos. Faltan espacios ajardinados, falta tierra en el patio. Y hay profesores y padres que querían llevar a cabo un proyecto pedagógico medioambiental para los alumnos. Además, existía un solar degradado, abandonado y sucio que estaba colindante al patio. Entonces, no sé cómo surgió esta propuesta de hacer este proyecto conjunto del colegio de Lampa, que era un huerto y un nuevo acceso. Entonces, el colegio iniciaba primero una vía administrativa con gestiones con la Junta de Distrito, que ha sido muy larga. Los padres hemos hecho planos para poder realizar este acceso a través de un huerto, que hubiera sido muy bonito, porque los niños iban a entrar y iban a salir del colegio a través de un jardín, lo iban a ir a disfrutar en los recreos, iban a poder tocar la tierra, iban a ver las plantas, en vez de estar viendo un estercolero. Lo que aprenden en clase de cono de naturales, pues iba a estar allí creciendo, lo iban a ver desde la ventana. Pero esta vía administrativa, pues, ha sido muy tortuosa, ya hemos tenido información contradictoria sobre este solar, y la verdad es que el futuro era muy incierto. En primavera de 2013, hacemos una fiesta reivindicativa, que participó todos los alumnos, todos los profesores y el AMPA, y la verdad es que fue una cosa que hicimos todos con mucha ilusión, que durante un día plantamos un huerto simbólico en este solar, con plantas, con pájaros, que habían realizado los alumnos, con plástico y con papel en clase. Todo el colegio salió fuera a plantar esas flores de papel. Y la verdad es que fue un éxito, tuvimos empatía con el barrio, con la gente que pasaba por allí, y la verdad es que nos animó mucho el haber hecho este huerto simbólico, y pensamos que teníamos que dar un paso más y llegar más allá. Entonces, en el otoño y el invierno siguiente, pues, empezamos a limpiar ese solar sucio, que ya se había solicitado su limpieza, pero no, ni lo habían vallado, ni lo habían limpiado, entonces, empezamos a limpiarlo, a preparar la tierra para poder sembrar, y pensábamos embellecer ese espacio y poder plantar plantas y hortalizas. Los niños más pequeños de infantil en el colegio hicieron semilleros, con la colaboración de las profesoras y con la huerta de Tetuán. Alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid hicieron un taller de microintervenciones urbanas en este solar, pensando en cómo podía ser esa puerta. La dirección del centro siempre tuvo que mantener esa posición oficial ajena, porque era una invasión del espacio público, que, bueno, ya sabéis que es de todos, y estaba muy sucio, con lo cual solo estábamos cuidándolo y limpiándolo, pero bueno. Fue un trabajo muy duro, todos los fines de semana íbamos allí con nuestros hijos, entre 3 y 12 años, y era muy gratificante también. Los niños, la verdad es que lo fueron interiorizando, lo que era el huerto. Los vecinos se alegraban, estábamos allí, veíamos que, a pesar de que vino la policía dos veces, pues veíamos que a los vecinos les gustaba que estuviéramos allí. También el AMPA presentó una sugerencia al avance del Plan General de Madrid, solicitando recalificar el solar como uso dotacional educativo, y luego se había pensado hacer una fiesta el 10 de abril para plantar esos semilleros que habían hecho los alumnos en el colegio, y se pensó hacer un acto abierto al público, a todo el barrio. Mientras tanto, tuvo una denuncia en la Junta del Distrito, en la que se dice que el colegio está dando agua, está dando cobertura a un huerto que es ilegal, entonces, pues, se fue al traste con todos estos sueños, y el 9 de abril la concejala del Distrito de Tetuán nos dio una clase magistral a todos los alumnos del Zuloaga y les hundió el huerto. Pero, pues, lloramos, pataleamos, no nos rendimos y pedimos firmas, conseguimos 800 firmas, llamamos a periódicos nacionales que publicaron la noticia, empezamos a recibir más apoyos vecinales, más apoyos de la red de huertos. Después, en una asamblea de Lampa, el 29 de abril, pues, decidimos que, a pesar de todo, íbamos a seguir adelante y presentamos una solicitud de la Junta del Distrito para realizar el huerto urbano. No en el mismo lugar, porque ese ya estaba vallado, se habían dado mucha prisa, ya estaba vallado ese sitio, pero sí que había una franja que estaba previsto como suelo verde, como zona verde, futura, que colindante al viario, entonces, pensamos que, en vez de estar en el mismo solar, en vez de estar pegados al colegio, pues, íbamos a solicitar tener el huerto en esa futura zona verde. Ante esta bomba de mala publicidad, pues, la Junta del Distrito se ha dado mucha prisa y nos han hecho ese nuevo acceso que habían prometido, que es muy cutre, es mucho más precario del que tenemos ahora. Yo creo que no lo vamos a usar, sinceramente, porque no sirve para nada, pero ellos tienen su promesa de nueva puerta. Ya sabemos que hay una intención de regularizar este huerto, sabemos que están en ello en el Ayuntamiento de Madrid con esta regularización que va a haber, lo que pasa es que todavía hay trabas administrativas, por el uso, porque no se ha deslindado la parte de zona verde del terreno, con lo cual no va a ser tan rápido como esperábamos, pero estamos ahí. Estamos esperando el momento propicio para que se pueda hacer, para volver a iniciar. De momento, pues, mi hija, que tiene siete años, está todo el día recogiendo semillas, y yo le digo, pero, ¿dónde vas a plantar tantas semillas que no tenemos jardineras? Y yo le digo, no, no, que es para el huerto, nada mal, es para el huerto. Y yo, bueno, son para el huerto, nosotros ahora estamos inactivos, digamos, que estamos ahí esperando que podamos germinar y podamos seguir con ello. Y bueno, esto es un resumen de cuatro años, espero no haberos aburrido. Y bueno, ya de esto no nos hemos preparado nada más. ¿De qué nos llevaríamos de este espacio? Pues, primero, poder tenerlo, claro. Todo, pues, poder tener un espacio que se pueda abrir al barrio, donde podamos lograr ese proyecto pedagógico que tenemos para los alumnos, poder crear un entorno verde para el barrio, y, en fin, no sé, aprender todo lo que hay que aprender de tener un espacio como este. No sé si queréis añadir algo o eso, creo. Lo primero, también queríamos agradecer a Estas Tu Plaza que nos hayan llamado y que hayan contado con el siglo XXI para estas jornadas. El siglo XXI, como han dicho en la presentación, pues, fue formado, fue fundado por una cooperativa de padres y de madres, con lo cual, desde el principio, la democracia participativa pues ha sido, ha ido unida a lo que era el colegio. Es verdad que son muchos años, han pasado, bueno, ha habido una trayectoria y en la actualidad, bueno, pues, por múltiples causas, es decir, digamos que estamos en un proceso a través de renovación y de nueva construcción y de nueva construcción de un modelo para volver a tener, pues, que esa democracia participativa esté realmente en todos los sectores, en todos los grupos del colegio. seguimos siendo una cooperativa de padres y de madres, con lo cual, bueno, pues, la asamblea es el mayor, el órgano mayor donde se toman todas las decisiones que afectan a la cooperativa, en el aspecto organizativo, somos democráticos porque las grandes decisiones siempre se toman en la asamblea, en la asamblea mínimo anual, puede haber, dependiendo de las circunstancias, puede haber más al año. En este proceso de renovación en el que estamos, pues, es verdad que tenemos que trabajar un poco, mucho, la participación de la familia, porque, bueno, es decir, son mucho tiempo, entonces, es verdad que la autogestión y la gestión de un espacio lleva mucha implicación y mucho compromiso por parte de las familias y muchas veces cuando es una trayectoria larga, pues, hay un cambio generacional que los padres fundadores y los primeros docentes que arrancaron el proyecto, pues, digamos que se van yendo y llegan a otras nuevas familias o nuevos docentes que a lo mejor no tienen tan claro qué es lo que implica la autogestión. Entonces, estamos en esa fase de renovación, es decir, bueno, las cosas no van como todos queríamos antes, pues, hay que dinamizar la asamblea. Eso en cuanto al terreno organizativo, el terreno pedagógico, bueno, pensamos que tenemos que aumentar toda la decisión y todas las decisiones en torno a temas más pedagógicos, tiene que estar abierto y representado por todos los componentes de la comunidad educativa, es decir, alumnos, familias, docentes, otros trabajadores, es decir, todos hacemos la comunidad educativa, entonces, todos tenemos que tener voz y tenemos que debatir y tomar decisiones, con lo cual en este nuevo modelo, bueno, pues ha nacido un órgano que hemos llamado consejo pedagógico, que está muy empañado esto todavía, pero en el que estamos convencidos que ese debate se dará y que todo el mundo tiene muchas cosas que decir en el colegio, todos hacemos la comunidad educativa, todos tenemos que hablar y hemos, y yo creo que nace con una máxima, es decir, buscamos el consenso, llegar a decisiones por consenso, porque votar en el fondo es un fracaso, si al final tenemos que llegar a la votación es porque no hemos trabajado, no hemos logrado llegar a ese consenso, entonces nace con esta idea. Y bueno, luego llevamos, creemos que la democracia es algo que se aprende y se aprende practicando, entonces, aunque también, bueno, pues habrá que potenciarlo, pero en el cole la verdad es que en todas las clases hay una asamblea de clase, un correo donde todos los niños y las niñas participan con su profesor o profesora y se utiliza para resolver los conflictos que surjan en el día a día, para compartir experiencias, para compartir intereses y de ahí muchas veces sale el día a día el gráfico del colegio. Entonces, bueno, pues en esas tres áreas son los que el colegio 21, bueno, pues sí, o sea, el democrático, la democracia participativa está y nuestro afán es potenciarlo y que efectivamente surja y que sea real. Luego, bueno, cuando queréis me interrumpisco. En cuanto a la segunda pregunta, la vinculación con el entorno, pues es verdad que ahí tenemos mucho que mejorar y es una asignatura que tenemos pendiente. El siglo XXI sí que tiene un huerto, aparte de un huerto pequeñito para la etapa infantil, que sí que bajan y sí que lo utilizan más. Junto con la sección de vecinos se creó un huerto urbano y bueno, la verdad es que el huerto urbano pues funciona muy bien como apertura al entorno porque es verdad que bajan muchos vecinos a trabajar el huerto, sí que la asociación de vecinos pues lleva cuatro años haciendo un campamento de verano para niños de todo el barrio y dando preferencia a aquellos niños que estén en riesgo de exclusión social pero que está abierto a cualquier niño del barrio. Quizá el problema que tiene el huerto urbano es conexión con el colegio igual que nació para que tuviese mucha interacción la verdad que esa interacción pues no está siendo todo lo factífera que debería porque sí hay padres que hacen talleres con los alumnos del cole hay profesores que han bajado y han utilizado el huerto urbano como el huerto grande que tenemos nosotros como recurso educativo pero es verdad que nos falta utilizarlo mucho más y disfrutarlo y abrirlo pero bueno eso es otra de las cosas que también queremos mejorar estamos en un proceso de mejora y de renovación total y luego claro luego tenemos muchas opciones a mejorar y nos tenemos muchas ideas muchas que a medio o largo plazo esperamos que funcione por ejemplo tenemos ahí pendiente como una espinita hace que nuestro comedor sea un comedor social para niños del barrio es decir bueno pues abrirlo y cambiar entre becas o bueno ya lo veremos porque de momento está ahí como la idea y la espinita tenemos también el comedor unos puntos de mejora muchos puntos de mejora teníamos bueno claro es decir la relación con los vecinos con el colegio de enfrente es decir que algo que sea más que ellos vienen al huerto bueno pues si es que estamos enfrente es decir puedes hacer más cosas juntos juntarnos más o sea que vamos tenemos muchas muchos puntos de mejora en cuanto a a la 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 y de la y de esto es una plaza pues nos llevaríamos porque nosotros no nos pasa como nosotros el espacio lo tenemos el huerto está montado pero nos falta el espíritu es decir la apertura al medio que sea un espacio abierto libre que que se llene de gente y no solo de los hortelanos que bajan y con todo el amor del mundo pues lo trabajan sino que fuese mucho más pues algo así un espacio abierto al colegio claro y a todo el barrio estamos en ello nos falta un poco de vida todavía es decir ha habido una crisis buena de la cual es necesario ahora mismo sacar energía e ilusión y estamos en ello entonces lo que nos llevamos de aquí de esta plaza pues la verdad es que es la ilusión y no la llevamos fundamentalmente es eso la ilusión porque tenemos posibilidades somos un cole público en Leganés como decía Pepe somos un cole pequeño ya que hay un aula por cada curso infantil y primaria de 6 a 12 años y luego pues bueno hace un par de años cumplimos nuestro 40 aniversario entonces este cole se generó a partir de una cooperativa de viviendas y entonces esas familias bueno que era una cooperativa de entonces con toda su carga ideológica entonces esas familias pensaron que igual que ellos ya tenían su vivienda y eso había sido generado con toda esa ideología pues que también veían necesario para sus hijos que empezaban a crecer en esos momentos pues tener un cole ¿no? un poco en la misma línea y eso se junta con la circunstancia de que Leganés en esos momentos pues está creciendo mucho de gente que viene de otras ciudades y demás y entonces pues bueno la administración necesita coles con lo cual pues ahí se junta el hambre con las ganas y entonces así empieza el cole ¿no? siendo público desde el principio pero con ese acuerdo de usar empezar usando los bajos de las viviendas y luego ya con el tiempo pues ya se hace el edificio en el que ahora estamos y demás ¿no? Entonces dicho esto así un poco pues contaros que o sea de lo que hay en el cole a mí las por elegir las tres cosas una me parece a mí que es la de las estructuras el que sea una estructura organizativa asamblearia ¿no? es decir que todo funciona pues como también habían dicho antes todo funciona desde asambleas abiertas y ahí se genera se toman las grandes decisiones y demás y después las comisiones son para el trabajo para la gestión del día a día de cómo luego todo eso se concreta pero siempre que hay una decisión que tomar pues o bien es en la asamblea que normalmente hacemos tres al año toda la comunidad educativa o si no pues también hay un paso intermedio entre la asamblea y el trabajo de las comisiones hay un paso intermedio al que llamamos juntas y entonces bueno pues estas son como cada mes mes y medio ¿no? entonces bueno pues ahí es donde vamos un poco gestando todo eso es también el suponer que lo que legalmente la administración nos dice es lo mínimo y a partir de ese mínimo pues tú amplías hasta donde quieras ir ampliando ¿no? y así un poco nos lo planteamos otra cosa que a mí me parece que también contribuye a esto es que todo esté abierto que todo esté a disposición de todo el mundo ¿no? y entonces hay cuestiones tan básicas como puede ser el tema de la información ¿no? es decir que es necesario que todo el mundo manejemos la misma información ¿no? aquí bueno sí es verdad que tenemos un cuestionamiento interno siempre en cuanto ¿dónde está el punto en el que la información ya me satura y tanta información me hace no tener ¿no? pero bueno casi que preferimos pecar de mucha y ya que cada uno nos generemos nuestro propio criterio de esto no me interesa pero tengo acceso a ello ¿no? al menos que el acceso siempre esté ¿no? entonces sería o sea en cuanto a la información fundamental ya pues hemos visto en muy poco tiempo hemos visto un cambio muy grande a mejor porque las nuevas tecnologías y solo los correos electrónicos y los grupos de correo electrónico pues eso vamos nos ha salvado de mucha fotocopia y de mucho de mucho papel que no era tan fácil pero también el acceso a los lugares es decir pues que haga ya un manojo de llaves y que todo el mundo tenga disposición para poder entrar y tenga la llave para poder entrar a todos los sitios eso también es una cuestión fundamental el tema de los materiales ¿no? es decir que bueno pues que todo eso que todo eso fluya ¿no? o sea que que ningún proceso educativo tiene por qué darse la circunstancia de que solo una persona sea quien evalúe a otra o a un bueno en el caso de los niños pero también en el caso de espacios de actividades de cualquier proceso que se dé ¿no? pues quizá que ese sea otro de los puntos ¿no? y entenderlo a eso como un proceso continuo y como algo necesario es decir que a la evaluación se da y a la evaluación se le dedica mucho tiempo pero porque se entiende que es necesario y que la evaluación nos sirve para ir mejorando ¿no? para calificar clasificar tatatata pues es que es necesario y solo un matiz en cuanto a esto que por compartir una reflexión de fondo que también hacemos y con la que nos cuesta mucho mucho luchar porque aunque sí es verdad que a nosotros nos pasa un poco como con el siglo XXI que es verdad que cuando tú tú ya tienes es un centro con una trayectoria pues es verdad que ahí hay una cultura de participación con lo cual tú llegas a un colectivo en el que lo normal es participar y tú te incorporas a esa cultura ¿no? verdad que luego tú ya le echas ahí todo el tiempo pero bueno lo que hay es una cultura de participación y es mantenerla es cuidarla es ir contribuyendo a ella pero por otro lado sí que una cuestión que nos cuesta bastante es una lucha grande contra el tiempo ¿no? es decir que todo tiene que ser en muy poco tiempo y con mucha inmediatez y entonces bueno pues eso sí vemos que nos cuesta porque pues eso que las decisiones sean participativas pues eso supone que de la noche a la mañana si alguien desde fuera nos pide algo y hay que tomar una decisión sobre ello pues nadie la vamos a dar sino que hay que esperar al foro adecuado para que esa decisión se pueda tomar para que eso entonces eso enlentece mucho eso hace que a veces no se da respuesta a todo a veces te cuestionas pues si esto lo decidieramos entre tres esto ya estaba hecho bueno pues con esto en fin nosotros tenemos lo nuestro ¿no? pero vaya nos parece que luchar contra esa inmediatez y contra la respuesta rápida el mensaje corto y demás pues también es interesante ¿no? pero bueno estando en un foro como este pues tampoco tengo yo que entretenerme mucho en esto luego de los de la vinculación con el entorno pues yo la verdad que había entendido o sea no tanto o sea no solamente el entorno natural sino en general lo que ocurre fuera de la escuela ¿no? es decir como necesariamente desde la escuela necesitamos o sea lo digo eso lo digo desde dentro ahora no desde fuera sino como o sea nuestro planteamiento es que la escuela necesita estar abierta y necesita estar permeable a todo lo que ocurre fuera pero como una necesidad vital no como un planteamiento o de salidas sino bueno como necesidad vital entonces nosotros lo que hacemos es ojos bien abiertos a todo lo que ocurre ¿no? como eso como actitud vital ojos bien abiertos a lo que hay en la realidad distribuir la información que a cada uno nos llega ¿no? es decir que si a mí por una circunstancia me ha llegado pues una información de lo de los comedores saludables porque va a haber un encuentro que tal y yo eso se lo derivo a gente que se encarga de eso en el cole y eso lo traspaso ¿no? igual que cualquier otra actividad vaya pero sí que algo también de cara a la vinculación con el entorno es un planteamiento nuestro ya como docentes de programación abierta ¿no? es decir que tenemos claro cómo queremos trabajar tenemos claro los procedimientos los procesos y demás pero entendiendo que la manera de llevar a cabo esos procesos y esos procedimientos es a partir de lo que en el día a día vamos viviendo de esas necesidades y de esas realidades vitales que cada uno tenemos ¿no? sí que en la escuela propiciamos espacios que generen eso es decir que hay pues desde pequeñitos hay un espacio de noticias ¿no? y entonces trabajamos noticias que ocurren y esas noticias no siempre son noticias internacionales sino que muchas veces son noticias cercanas o que bueno son nuestros acontecimientos de cada día que nosotros los convertimos ahí en noticias pues ese espacio dentro del cole nos garantiza esa vinculación con lo que ocurre fuera y luego ya vamos viendo el recorrido que le queremos dar ¿no? a todo eso y luego también estarían las actividades que nosotros hacemos fuera del cole como necesarias o las actividades que que desde o sea que otra gente de fuera del cole hace en el centro ¿no? estarían un poco esas cuestiones dificultades que ahora mismo nos encontramos pues son con el entorno más cercano ¿no? lo que ahora mismo a nosotros nos está ocurriendo es que por la zona de Leganes en la que nosotros estamos pues la población de alrededor ahora mismo ya es una población bastante mayor y las viviendas son un poco caras con lo cual hay poca gente joven también que vaya allí a vivir entonces y se junta también con la peculiaridad de que últimamente pues la gente que elige el centro lo elige por el proyecto ¿no? y ahora ya al cambiar el acceso por las puntuaciones y demás y todo esto de que cada uno fija solo lo que quiera y todo lo que quiera pues se termina convirtiendo en esto entonces nosotros somos ahora mismo un cole en el que muy poca gente vive en el entorno próximo y bueno pues entonces claro eso genera que nuestra vinculación con el entorno próximo es diferente porque no es la realidad de los niños que están allí entonces quizá que bueno pues eso eso nos queda por trabajar ¿no? como 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 un poco dar ese cambio sabiendo que eso que la realidad próxima no no es la nuestra ¿no? entonces quizá que esa elección de actividad o esa elección de nuestra relación con el entorno la hacemos más pues por por actividades por colectivos por propuestas que nos parecen interesantes y que nos parecen que están en la línea del proyecto más que realmente por la por la cercanía o sea que más allá de una vinculación con la asociación de vecinos y poco más pues no tenemos no tenemos más cercanía ¿no? y bueno en otros momentos a lo mejor con el ayuntamiento de Leganés la hemos podido tener y ahora de momento y luego pues de lo que nos llevaríamos pues nada yo me llevaría a este oasis aquí en medio yo creo que sobre todo el tema del aire libre ¿no? el de haber hecho también un espacio público el de utilizarlo gente tan diferente y bueno también una cosa que a mí me ha gustado y que yo creo que dice mucho de los colectivos que en este caso lo organizáis y es esa sutileza de lo que nos planteamos es polinizar la escuela que es algo que a mí me bueno que a mí me atrajo y me pareció muy atrayente ¿no? que me parece de mucha sutileza ¿no? el hecho de bueno nosotros lo que vamos es dejando caer el polen y luego ya donde fecunde el fecundado ¿no? entonces creo que eso en fin bueno eso dice mucho de quien lo de quien de quienes os lo planteáis así y también nos dice mucho a quienes en cantidad de ocasiones lo que recibimos es exigencia desde fuera en cuanto a tenéis que tenéis que tenéis que ¿no? entonces pues creo que eso también me lo llevaría ya está cinco minutos si alguien tiene que escribir algo y luego nos dividimos en grupos damos cinco minutos y luego nos dividimos en grupo para la por ejemplo una impactiva ¿no? donde hay padres que están involucrados no sé qué eso eso no se hace eso bueno o sí se hace pero que la idea es un poco no perder lo que ha salido aquí o sea intentar que lo que ha salido aquí buscarlo de una forma más ¿leamos todos? venga a ver bueno esto dice el huerto el jardín el taller de bicicletas esto no lo entiendo muy bien sí que esas son cosas que pueden en su centro hacer que sea más democrático talleres con familias las asambleas las metodologías de grupo interactivos con alumnos y voluntarios del barrio luego dice cineforum diálogo sobre temas sociales y cine comidas conjuntas tutorías en grupo y aula de cine luego feedback con propuestas de mejora al finalizar las actividades encuestas encuestas electrónicas de padres horarios etc las familias están dentro física y emocionalmente y que admitan a todos indistintamente de su extracto social hay un montón de cosas pues bueno sí como cosas muy distintas sí es poco difícil de unir eso está bien que sean cosas en un colegio que no es como los vuestros no hay una comunicación tan directa con el equipo directivo del colegio ni con los profesores es muy difícil entonces los padres ¿qué hacen? ¿cómo pueden intervenir? a veces también depende de si el equipo directivo es receptivo o no a tus propuestas con lo cual depende de cómo eres tú si tú tienes ganas de proponer cosas y si el equipo directivo tiene ganas de recibir cosas nosotros hemos propuesto muchas cosas en el colegio que no nos han el equipo directivo pues no ha querido pues vamos a hacer una salida para ver con la policía que nosotros os acompañamos no, no es que ya hemos hecho una salida este año bueno, pero es esto gratis si es que vamos en metro os ayudamos o sea, cosas así que si no encuentras respuesta pues por mucho que tú propongas tiene que ser los profesores tienen que ser receptivos o sea que una comunicación activa sí, pero o sea que realmente hay interés por las dos partes entonces es difícil si no hay esa estructura en el colegio de conseguir cosas cuando quieres hacer cosas en horario lectivo es decir, todo lo que hacemos nosotros es fuera o sea, es después de las cuatro en horario lectivo cuando intentamos son cosas que propone el colegio y nosotros le decimos que sí o sea, lo que hacemos el día sin coches o participar en las fiestas del colegio que nos piden ayuda en Navidad no sé qué nos lo piden nosotros acudimos pero cuando es al revés a veces la mayoría de las veces no encontramos la respuesta entonces aunque no sé no sé cómo hacer para que se pueda conseguir eso sí yo creo que yo creo que el truenco es que esa puerta está abierta lo cual es lo que hay muchas veces que es complicado aunque está la puerta abierta porque claro también depende mucho cómo vayamos las familias y ahí es autocrítica poco porque claro tener una buena idea no significa oye mira eso puede pasar en nuestra casa tenemos una idea supenda entonces se nos ha ocurrido que hagas esto para sí o sea, está muy bien pero hay que hacerlo un poco hay que coordinarse yo creo que hay que hacer un encuentro común donde se deba y donde la familia se aprenda hay muchas veces yo creo que que no sabemos por lo menos cuando llegas a la vez y es no, seguimos una metodología constructivista y pasamos por proyectos y tal con ellas campanas pero la inmensa mayoría no sabemos muy bien entonces yo creo que si crean esos pequeños foros donde haya por lo menos eso no sé vosotros sobre la paz que sí que hay como una comisión mixta de espacios para que este diálogo se pueda desarrollar y que las familias vayan aprendiendo de cómo va la historia espacios y tiempos que me parece muy importante que no sale aquí físico pero el tiempo vamos a mí me ha encantado la narración de lo del huerto porque es una narración de lo que cuesta y eso implica un esfuerzo largo en el tiempo pero que eso también educa o sea salga bien o salga mal el huerto se hace solar que era tan perfecto o sea otra cosa eso es todo un proceso en el que el tiempo también educa también genera aprendizaje que aquí está y a mí eso me parece que es algo que tenemos en la escuela y que es un tesoro del tiempo los tiempos con los que podemos trabajar en la universidad en la escuela y que muchas veces se nos olvida lo importante que es el feedback con propuestas de mejora al realizar actividades porque es verdad que a veces uno propone una cosa la hace y no sabe realmente si está funcionando o qué cosa se puede mejorar y muchas veces no tenemos esa respuesta de los padres de decir bueno eso está bien pero me gusta entonces a veces nos llegan críticas corrillos no sé qué pero no nos llega directamente a lo mejor no hemos hecho la pregunta adecuada de qué es lo que contestan los padres es distinto de lo que contesta un docente o de lo que contestan los niños entonces eso de que se hagan valoraciones lecturas colectivas de lo que ha pasado que entra un poco también ha salido esta mañana lo de las narrativas que me dan narrativas yo creo que se me dan narrativas conjuntas de toda la comunidad educativa que hay que decir o sea conjunta participaciones también aceptar que si estamos hablando de participación pues habrá cosas en las que haya mucha gente que quiera participar y otras clases en las que quiera participar menos gente pero eso no significa que no sea participativo es que lo digo porque si no muchas veces quiere decir que todo el mundo insica que eso o todos a todos o porque si no la participación tiene una predisposición pero tampoco cada vez tienen que estar mil personas pero sí que están abiertas podemos decir abiertas a toda la comunidad educativa que el número no es importante el tamaño tampoco como lo interesante realmente es 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 el encuentro o sea es el podernos ver y poder hacer algo que nos importe o sea que no se convierta ni en un proyecto que que se plantea desde un docente ni un proyecto que se plantea desde una familia o bueno desde un grupo o sea que lo interesante yo me parece que lo interesante ahora del huerto vuestro es pues que ahora ya es un empeño o de toda la comunidad educativa o de un grupo importante dentro de la comunidad educativa pero no por ser de un sector sino porque ya os interesa a varia gente o sea yo creo que lo interesante es encontrar esos puntos o sea encontrar esos puntos porque en ese encuentro es donde realmente tú te vas a ver de igual a igual con otro y te vas a ver con los mismos intereses y eso te va a hacer establecer una relación diferente a la que yo establezco contigo si si yo soy la maestra y te propongo a ti algo si tú eres la madre y me lo propones a mí ¿no? sino que ya yo creo que lo interesante a veces más que lograr un empeño o sea si lo que realmente queremos es propiciar que esto sea abierto democrático y tal creo que más que el empeño por algo concreto es más el empeño por el encuentro por mira me da un poco lo mismo dentro de que sea una cosa que tanto a unos como a otros nos interese eso es porque lo que nos interesa es ese proceso lo que nos interesa por eso yo digo claro que nosotros ya en el centro esa cultura de participación esa cultura democrática y de encuentro y tal ya está con lo cual ya puedes ir a otras pero si eso no está pues qué más da la verdad que qué más nos da que sea un huerto hay un punto común que interesa a unos y a otros cuando realmente surge algo que se puede hacer hay que encontrar los puntos en común entre todos los sectores de la comunidad circulativa y en eso sí que se pueden conseguir cosas en esto del huerto hemos ido muy bien cuando íbamos porque era la puerta al huerto cuando íbamos todos juntos porque teníamos el mismo interés creo que ahora ha habido un problema y el colegio se ha desvinculado entonces ahora incluso estamos con mucha menos fuerza porque ahora es solamente algunos padres de Lampa ni siquiera todos porque eso era algunos padres de Lampa con algunos profesores lo que lo querían ahora como ya el colegio se ha digamos desentendido de este tema es evidente que lo hagan así ha perdido fuerza yo creo que la fuerza está en que sea algo que interese a todos y ahí sí que se consigue entonces hay que encontrar esos puntos comunes a lo mejor podríamos comer algo así como que viene puesto encontrar otros puntos en común encontrar los puntos en común donde varios miembros de la comunidad educativa estén interesados o encontrar los puntos en común simplemente sí que al final o los intereses comunes una cultura de la participación se crea un poco buscando puntos de encuentro más que por proyectos es más un tema de proceso de encontrar o sea es más el proceso de encontrar esos puntos en común sí pero no encontrarlos porque aparecen sino porque se trabaja en buscarlos trabajar en encontrar los puntos en común sí tenemos este punto luego está claro que algunas como algunas cosas sí que favorecen más yo creo estos puntos de encuentro que otros hay algunos elementos que yo creo que pueden facilitar este buscar y encontrar el punto de encuentro son herramientas vamos que tú utilizas que pueden ser de tipo más afectivo de tipo lúdico que sí que te ayudan por ejemplo trabajar junto en un huerto yo creo que es una buena manera para facilitar este proceso de participación pero no solo esto como otros y hablábamos esta mañana cuando lo de los huertos que el huerto en sí no va a generar determinadas dinámicas es cómo se trabaja ese huerto o cómo se hace que sea un huerto colectivo no solamente que haya un huerto ahí de hecho yo creo que hay coles que tienen un huerto que pasan fases más colectivas fases donde a lo mejor hay una persona que es el que se encarga y es completamente diferente lo que genera a su alrededor entonces totalmente por ahí y claro por eso cuando también hablábamos antes de los afectos lo de hacer cosas que no estén bajo el tema de puntuar, evaluar de la competitividad que no estén atrasados por el eje de la competitividad porque eso le puede a los alumnos pero es terrible también les puede a los padres ahí estamos también todos feamente metidos yo creo que tenemos los tres que tenemos generar espacios y tiempos para el diálogo hacer lecturas y narrativas conjuntas abiertas a toda la comunidad educativa y trabajar en encontrar los puntos en común yo creo que en eso que hablábamos lo último que está relacionado con esto es tener una cierta predisposición todos hacer algo que no nos toca o sea que no estamos obligados a hacer implicación eso es cuando te implicas sí que estás predispuesto a hacer en marrón pero fíjate incluso si con el ejemplo que había antes puede que tu empeño personal o mi empeño personal sea el huerto pero si veo que eso no es un punto de encuentro y es más punto de encuentro la biblioteca pues mira si a mí lo que me interesa si lo que realmente yo tengo que exactamente tengo que dar un paso más allá de mi primera apetencia mira si la biblioteca es la que proporciona esto va por la biblioteca y ya está así que no voy a ir a hacer cosas que me parezca que van contra principios que sean fundamentales pero biblioteca huerto que tiene que ser biblioteca está relacionado con lo que decidís ahora que no es el hecho de tener un huerto sino que haces con ese huerto o sea al fin y al cabo me da igual lo puedes pensar en cualquier cosa que va al ámbito educativo las nuevas tecnologías bueno depende de cómo utilices las nuevas tecnologías todo se puede extrapolar o unas jornadas culturales pues depende mucho de su modo claro a lo mejor se pueden hacer cosas tan totas como decir oye no que vosotros nos dais un taller a nosotros sobre algo a los chavales o sea que no sea solo profesores alumnado por ejemplo simplemente cambiar un poco las reglas del juego y surgen otras cosas a lo mejor pensar en nosotros como una comunidad de aprendizaje o como un conjunto de personas no es que hace una producción comunal ¿no? de lo que sea y estar un poco dispuestos a eso a lo mejor a perder algo de tiempo o a perder que no se haga justo el proyecto que a ti te interesa o incluso a que no salga bien desde el principio este es el proceso de hecho yo soy la peor persona para hablar de huertos o de educación porque no tengo ni idea de ninguna de las dos cosas pero el huerto era una cosa de que digamos que la gente con la que tengo empatía estaba empeñada en hacer y a mí me parecía bonito y decía voy a aprender porque yo no tengo ni idea entonces realmente es la idea de hacer algo en grupo de hacer algo con los niños que se relacionen con el colegio fuera del colegio un domingo o sea era otra manera de vamos al cole otra vez en domingo pero no vamos al cole vamos fuera y estamos con otros compañeros entonces al final es una excusa como tú decías para hacer algo en común al final los dos talleres se van juntando cerramos porque si no no nos da tiempo lo compartimos porque no se da creo que se quería acercarnos todos a la red a ver un poco a lo mejor terminar hasta como estar dispuestos a correr riesgos la verdad es una especialista y la verdad es una relación es una manera me recuerda un poco a hay una artista que yo quiero y admiro mucho que dice que que el éxito del arte está garantizado o sea que para ti siempre va a ser un éxito siempre que es hacerlo ya es un éxito ¿quién lo dice? Isidro va al cárcel y decía esto es genial bueno pues esto que estás dispuesta a correr riesgos porque en el fondo correrlos ya es un éxito bueno pues en el equipo de la primera pregunta a partir de las respuestas que han salido y también de un pequeño debate que hemos hecho entre nosotras aportando nuestras propias ideas hemos sacado cuatro ideas claves la primera sería generar espacios y tiempos para el diálogo segunda trabajar en encontrar los puntos en común aquello que que nos interesa a varias personas de toda la comunidad educativa la tercera es hacer lecturas y narrativas conjuntas otra vez abiertas a toda la comunidad educativa y por último estar dispuestos a correr riesgos pues haciéndose un breve resumen de lo que ponían los post-it se hablaba la pregunta hablaba de cómo vincularse con el entorno y una cosa que aparecía varias veces era generar unas jornadas de puertas abiertas para los vecinos y para los padres una escuela de padres y luego hay varios en distintas direcciones que hablan de la necesidad de generar pedagogía en torno a la idea de asamblea cohesión con personalidades y singularidades diferentes la idea de generar cohesión dentro del entorno de gentes muy diferentes luego hay uno que habla de que esté abierto todos los días soleados el sitio como una metáfora de este lugar y luego hay un asunto que es el que yo creo que conecta más con la discusión que hemos tenido que habla de cómo conectarse con la cotidianidad del barrio y Olga nos ha contado que en el colegio en el barrio en la zona inmediata donde está el Zuluaga inventaron un sistema de poner pegatinas en las tiendas con una casita en la que un niño si se perdía o se sentía desorientado podría acercarse a esa tienda y preguntar por los padres o por el colegio de manera que y hemos tenido un debate sobre la idea de recuperar esa idea que parece que sea un poco como perdido y ya ni ponía el ejemplo de la tribu africana de que es toda la tribu la que educa no solo el padre o el profesor y eso yo creo que sucedía socialmente que de repente ahora parece que solo educa quien tiene hijos y el resto no se involucra y que son medidas como de generar conexiones con el centro pero también se hablaba de que solo eso funcionaba solo con los niños que viven inmediatamente en el entorno y alguna cosa más y que hay una tendencia a que esto pase siempre menos porque con la política de libre elección del centro educativo pues pasa como en tu caso que el colegio está como a un punto aislado dentro de un desierto social porque no hay ningún tipo de vínculo de interrelación con el territorio con el entorno y entonces es un elemento que contradice completamente lo de la pregunta 2 y que va crea unos mecanismos unas dinámicas que van en contra y que son problemáticas y entonces nos preguntábamos cómo actuar en este en un contra esta esta fuerza esa fuerza degenerativa de la de la vinculación de la escuela con el territorio y pues y a nivel urbanístico además es un desastre que los niños no vivan al lado del colegio es que los niños tienen que ir andando al colegio y con esta política se está destruyendo y es que no solo afecta a un colegio afecta a una ciudad es decir el hecho de tener que ir en autobús en coche afecta al funcionamiento de la ciudad o sea que no es solamente no se queda dentro de lo que es el colegio y los alumnos lo que afecta a la ciudad en sí entonces me parece que es demencial que la libre elegir sinceramente porque sobre todo en edades pequeñas los niños tienen que ir andando al colegio me parece que es fundamental y afectas a las dinámicas urbanas no solo a las dinámicas educativas sino a las dinámicas sociales de responsabilidad de toma de responsabilidad con tu entorno o sea si tú de casa al colegio estás como en una burbuja en que no tienes relación con el espacio con ningún tipo de espacio que no sea que no sea el del jardín de tu casa donde te llevan o el parque donde de atracciones donde te llevan o el centro comercial y el colegio y el recinto del colegio y entonces no hay esta esta red permeabilidad yo trabajo desde otros ámbitos en esto pero no sé dentro del sector educativo cómo se puede revertir o contrarrestar esta tendencia y lo de la pegatina también de la propuesta del colegio como una estrategia de incentivar los cuidados más que el miedo entre los niños y entre la comunidad el tema de hay miedo a que los niños estén en la calle pues no te puedes inventar otras situaciones para que se generen redes de cuidado entonces bueno hemos estado pensando mucho en eso puede ser muy efectivo de revertir esa lógica de no es que los niños no pueden estar solos en la calle que es la que ahora tiene todo el mundo en vez de aumentar policía o cámaras de vigilancia pues aumentar los cuidados del entorno que desde las aulas que en algunos lugares se hará estudiar la propia historia del barrio que los niños sepan donde viven que sepan de donde lo que es su entorno que no conocen porque hay una estatua porque hay una fuente porque hay una calle o que pasaba antes en su barrio no se plantean porque su barrio se llama así o entonces bueno desde las propias aulas desde las propias casas es meterles en la historia de su barrio no solo desde el aula sino practicando y saliendo haciendo salidas bueno les contaba que en el Zuluaga se suele hacer con los mayores más a museos bueno un parque que allí a la de esa pero con los pequeños sí que se hacen salidas a supermercados del barrio a tiendas del barrio a conocer las diferentes tiendas y bueno les reciben allí en las tiendas y les cuentan un poco lo que allí hay lo que allí se vende entonces bueno para ellos también es importante a la hora de situarse y conocer a la gente de alrededor con la idea de que los niños puedan ir andando solos al colegio nos parecía muy importante y con la la idea fundamental era que una ciudad en que los niños están solos en la calle es una ciudad muy agradable para todo el mundo es decir que nadie tiene miedo y entonces hicimos un trabajo muy serio de ver también la cantidad de ruido la cantidad de tráfico cuáles eran las zonas conflictivas para ir intentando se pidió al ayuntamiento que pusiera señales para la velocidad y tal y luego se hizo esto de las tiendas y grupos de niños que recogían a otros niños para llegar al colegio lo que sí queremos es que sea un colegio de barrio de barrio en el que los niños pueden ir andando no necesitan llevar a sus papás insistimos mucho en que a partir de una edad y siempre que no haya zonas muy conflictivas puedan ir en grupitos de niños ellos andando solos unos recojan a otros nos parece que eso tiene un valor no para la mejora solamente del niño como autonomía que nos parece importantísimo sino para la mejora de toda la ciudad de la ciudad de Madrid que Madrid pueda ser una ciudad donde más amable para los niños más amable pues ese es un trabajo que yo creo que desde las AMPA y desde los profes se puede hacer la pregunta era que te llevarías de este espacio y hemos puesto la ilusión y la alegría sentir y hacer que el espacio es tuyo hacer un espacio abierto para diferentes actividades en diferentes momentos es decir que no se reduzca a jornadas de puertas abiertas o de algo puntual sino que se aprovechen los recursos de espacio de la escuela como algo comunitario aprender y enseñar asambleariamente hacer propuestas y tomar decisiones hemos estado hablando sobre que la toma de decisiones de manera asamblearia es algo que ahora está muy de moda pero que quizá habría que hacer un paso más que no sea solo tener asambleas para tomar decisiones sino también para hacer las propuestas previas a la toma de decisiones porque si no pues como que les vendemos la moto un poco asambleariamente sí pero no pero da igual como se es pequeño no se entera de cómo va el tema entonces que se trabaje de manera asamblearia de verdad y más las dudas y es que hemos sacado muchas la importancia del respeto como actitud que nos parece que aquí se da apreciar la vida con otros ojos con una mirada más amplia incluyendo dentro del tema educativo cosas que habitualmente nos están dando como lo verde lo ecológico y los sentimientos el tema de los sentimientos forma parte del currículum no escrito en la educación y nos parece que es fundamental y luego muy importante sentirnos todos profes padres y tal agentes de cambio social agentes de transformación social que podemos transformar que tenemos un instrumento para transformar el mundo en algo mejor y que nos parece que en este sitio se da esta sensación de que estoy haciendo algo y que no es que me reúno con unos amigos y me lo estoy pasando bien solamente sino que sirve como una herramienta de cambio y desde la diversidad aceptando porque quizá aquí se junta una gente más afín pero en una escuela es que se junta todo tipo de gente por lo menos en la nuestra que son escuelas de barrio se junta todo tipo de gente entonces desde la diversidad poder hacer una transformación social a lo que verdaderamente quiera la gente como hemos hecho con las demás fases del día ir colgando estas cosas que han surgido en la red y si queréis nos acercamos y hacemos un poco de una reflexión de todo el día y muy rápidamente porque estamos todos cansados y ¿sempre de la red? sí vamos a ver la red y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.